Gente, vamos con la última hora del Barcelona. Vamos a ver la polémica que ha habido con el VAR. Esta jornada entre el FC Barcelona y el Real Madrid, el jugador del Barça que salió llorando ayer del Camp Nou tras el partido de Liga y dos grandes noticias sobre Leo Messi. ¡Vamos a ello! Hola de nuevo chicos, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona. Vamos a ver varias noticias, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Vamos sin más dilación a analizar la primera noticia y es que hay polémica por los penaltis este fin de semana y esa diferencia de criterios con los arbitrajes entre el FC Barcelona y el Real Madrid. Y es que con la definición de penaltito se conoce la infracción dentro del área que a veces es considerada como penalti y otras no. La invención del término penaltito se le atribuye a José Luis Mendilibar, técnico de un Eibar que en septiembre de 2017 se sintió perjudicado en un 6-1 encajado en el Camp Nou al considerar que el penalti que abrió la goleada era de los que unos días se pitan y otros no y este fin de semana se han visto como mínimo dos penaltitos en la liga en dos partidos en los que se comienza a decidir el título. El día después de que Guillermo Cuadra Fernández, árbitro nacido en Madrid, adscrito al Comité Balear, no pitaron penalti por pisotón de Casemiro a Quique Pérez en el Valladolid-Real Madrid. El alicantino Juan Martínez Munuera del Comité Valenciano sí señaló ayer en el Camp Nou uno de la ingleta Rubén Sobrino por un contacto con una intensidad similar. Tocó la bota del delantero del Cádiz, el imprudente central del Barça. Parece que sí, la rozó más que golpeó en su inconsciente intención de despeje. Como Casemiro a la bota de Quique Pérez con el 0-0 en el marcador de Zorrilla en su zancada arriesgada. Pero solo una de las dos acciones fue considerada como penalti. La del madridista recordó también al penalti de De Jong a Gené en Getafe, que costó al Barça la derrota en la primera vuelta. Como hubo leve contacto, nadie discutió el penalti, que para eso está el Bar. Pero resulta que en Valladolid, ni Bar, en el que estaba el aragonés Santiago Jaime Latre, ni Bor, ni arbitraje normal. Allí sí valieron las sensaciones de los viejos tiempos. Aquello de no es suficiente para penalti. Argumento bastante viejo que, sin embargo, no valió para De Jong en el Coliseum Alfonso Pérez. Y es que aquí podemos ver cómo el englet roza con la bota y entra en contacto con el jugador del Villarreal. Y aquí sí se pitó penalti. Y en cambio, esta entrada de Casemiro a un jugador del Valladolid no fue considerada como penalti. Una acción la del Camp Nou que hizo que Climent Lenglet saliera llorando del Camp Nou. Y es que el Barça dejó escapar dos puntos en la visita del Cádiz al Camp Nou. Y uno de los señalados tras el empate fue, como decimos, Climent Lenglet por el penalti mencionado. Y el francés no pudo ocultar sus lágrimas al salir del estadio. Así lo captaron un grupo de aficionados del Barça que esperaron a los jugadores azulgranas a la salida del Camp Nou y vieron cómo el Lenglet estaba visiblemente afectado por su error, tapándose la cara y llorando. El nuevo fallo del Lenglet ante el Cádiz vuelve a poner el foco en el central francés que esta temporada ha bajado su nivel y ha tenido algunas actuaciones con errores. Y veremos si puede recuperarse anímicamente para los próximos partidos de Liga. Vamos a hablar ahora, chicos, de la parte positiva del partido de ayer. Vamos con dos noticias de Leo Messi. La primera en lo que se refiere a la lucha por el Pichichi. Y es que la jornada 24 de Liga no dejó tregua para los que luchan en la cabeza por el Pichichi. Este domingo, Lionel Messi alcanzó la marca de Luis Suárez, jugador del Atlético de Madrid como el goleador del torneo con 16 tantos desde los 12 pasos. Y es que Messi fue el encargado de abrir el marcador ayer en el minuto 32, gracias a la conversión de la sentencia máxima por una falta cometida en el área a Pedri González. El astro argentino, con un remate suave pero raso y cruzado al primer palo del arquero, anotó el único tanto para el FC Barcelona. De esta manera, el liderato de la pugna por el Pichichi se estrecha, con el 10 azulgrana y el 9 blanquirrojo empatados en el primer puesto. Entre tanto, Alexander Isaac se exhibió este domingo ante el Alavés. La Real Sociedad venció con una contundente goleada por 4-0 con hat-trick de Isaac en el 41, 49 y 62. La letalidad de este artillero de cara al arco rival fue excelsa. Logró finalizar cada una de las jugadas sin visiblemente mayor inconveniente. De primeras definió cada balón que pasó sobre sus pies mientras le llegó en soledad en el frente del ataque. De esta manera, suma la marca de 12 goles y se ubica en el quinto de la tabla de la posición del Pichichi. Por su parte, Gerard Moreno también estampó su nombre en la lista de goleadores de la jornada. Suárez, el líder de esta competición de goleadores, no pudo ampliar su marca debido a la derrota que sufrió el cuadro cochonero este sábado ante el Levante por 0-2 en el Wanda Metropolitano. De todas maneras, chicos, aquí vemos la clasificación del Pichichi empatados con 16 goles. Luis Suárez y Leo Messi, Gerard Moreno con 14, Ennerri del Sevilla con 13, Alexander Isaac con 12 y Benzema empatado también con el jugador de la Real Sociedad. Vamos a seguir hablando ahora de Leo Messi y es que sí que con su racha este año 2021. Y es que con el gol de ayer de Messi contra el Cádiz hizo que se volviera a colocar como máximo convertidor en lo que va de 2021 en las cinco grandes ligas del fútbol mundial. El astro argentino ha derribado la valla rival en 11 ocasiones hasta el momento y promedia poco menos de un gol por partido. De los 12 compromisos disputados se ha perforado la red enemiga en 8. Tres dobletes y cinco tantos más en distintos enfrentamientos son los argumentos con los que el 10 del Barça sigue abultando sus astronómicos registros. Marcó un par ante el Athletic Club de Bilbao, otro par frente al Granada, un ante el Rayo Vallecano en Copa del Rey, el único en esta competición, uno al Betis, dos al Alavés, otro más al PSG, el cabrío en marcador de la dura derrota por la goleada en la ida de los octavos de final de la Champions League y el anotado ante el Cádiz son el total de dianas que ha convertido la pulga en mes y medio. Pero Lionel Messi se ha mantenido al acecho de su gran amigo y excompañero, como decimos Suárez, en su lucha por el Pichichi con 16 tantos. Hasta el momento ambos futbolistas están empatados con 16 y sigue escalando posiciones en la clasificación de la bota de oro donde Robert Lewandowski continúa liderando con paso firme y una regularidad pabullante, además respaldado por el recién acreedor de 6 títulos en un año. Los siguientes jugadores que han anotado casi tantos goles como Messi son Erling Haaland con 10 tras marcar 4 goles en sus últimos dos encuentros y el propio artillero del Bayern de Múnich que suma 9. Indudablemente esta lucha, así como cada una de las competiciones por las que lucha hoy el Barcelona, no da tregua a sus rivales. El momento del cuadro azulgrana claramente no beneficia a Messi en la consecución del título como Pichichi. Sin embargo, el crack culé se muestra consecuente en la conversión de goles. Por tanto chicos, Messi a pesar de la irregularidad del equipo sigue por encima de jugadores como Haaland o Lewandowski este 2021 en la faceta goleadora. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre animaros a dejar un buen like al vídeo, a suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho y a darle a la campanita de notificaciones. ¡Hasta la próxima!